Entonces, vamos a comenzar. Exercise número 1. Esto ya es del segundo periodo. Acuérdense que ayer marcamos, etcétera, etcétera, etcétera. Conversión angular. Todavía no lo he sido de la plataforma, pero ahorita lo he sido. Conversión angular. Entonces, vamos a comenzar. Voy a descargar el archivo. Aquí está. Ya no descargan. Esperamos un segundito. Que descarguen. Y esto. Entonces. Vamos a comenzar. Creo que ya están todos. No, me ha faltado una persona. Hasta reviso quién me falta. Creo que Burgos. Si no estoy mal. Pues yo no sé. Entonces. Me dice el primer taller. Me dice. Completa la siguiente tabla. Teniendo en cuenta las equivalencias. Es lo que tenemos que hacer. Completa la siguiente tabla. Completa. Completa la siguiente tabla. Completa la siguiente tabla. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta. Las equivalencias. En cuenta. Manteniendo, perdón. Manteniendo. Manteniendo. Las. Las. Equivalencias. Listo. Entonces. Yo no voy a hacer la tabla. Bueno. Hagámosla aquí. Básicamente. La tabla me dice. Tenemos que pasar de grados a radianes. Entonces yo voy a hacer la primera. Solamente voy a hacer la primera. Y ustedes continúan llenando la tabla. Listo. Entonces vamos a ver. La primera. Vamos a pasar. En este caso. Nos dan 30 grados. Y esos 30 grados. Los tenemos que convertir a radianes. Y a vueltas. O también vueltas se pueden llamar revoluciones. Si a ustedes les parecen revoluciones. Eso es lo mismo. En matemáticas. Y en física. O en lo que sea. Revoluciones y vueltas son sinóricos. Listo. En este caso. Me pueden decir. Por favor. Qué equivalencia utilizo para pasar. En este caso. El primer ejercicio sería 30 grados. Entonces esos 30 grados. Yo los tengo que pasar a qué. A radianes. Y luego si lo paso a número de vueltas. Listo. Entonces. Me regalan la equivalencia para pasar de 30 grados a radianes. Por favor. Sería 360 grados. Equivalen a 2 pi rat. Muy bien. Gracias Sergio. 360 grados. Equivalen a 2 pi rat. Excelente. A 2 pi rat. Muy bien. Y en este caso. ¿Dónde coloco los 30 grados? ¿Debajo de qué? El 360. Muy bien. Listo. Voy a preguntar. Jaime. ¿Qué hago después? ¿Me puedes decir por favor? Para sacar la equivalencia. ¿Qué haría después? Si eres tan amable. Se multiplica el 30 por 2 pi rat. ¿Solo por 2 o por 2 pi rat? Pues por 2 pi rat. Exactamente. Muy bien Jaime. Se multiplica el 30. Muy bien. Igual. Fracción. A 30 grados. ¿Cierto? Por? Por 2 pi rat. Muy bien. 2 pi rat. Excelente. Sobre 360 grados. Janine. ¿Me puedes decir por favor? ¿Qué elimina? Si eres tan amable. Los grados. Los grados. Muy bien. Excelente. Y entonces. En este caso. Cuando convertimos a radianes. ¿Qué se deja intacto? ¿Quién me dice? ¿Qué se dejaría intacto? O sea. ¿Qué quedaría por fuera? En este caso. ¿Quedaría por fuera la unidad? ¿Cierto? ¿Y en la fracción? ¿Qué se dejaría intacto? ¿Qué no se multiplica? Además de. Pues de la unidad. El 360. No señora. ¿Qué no se multiplica? Lo dijo Sergio. El pi ¿no? Profe. Ah. Cristian perdón. El pi. Muy bien. Tienes toda la razón. El pi. El 300. El 360. Sí. Sí se deja. Pero en este caso. Como lo dijo Cristian. Lo que no se multiplica es el pi. Muy bien. Y ahora sí. Multiplicamos. 30 por 2. Daría 60. ¿Sobre qué? Sobre 360. Pero eso no. Pero eso no lo colocamos. ¿Qué colocamos? En este caso. ¿Qué colocaríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Esa no sería nuestra respuesta. ¿Cuál sería nuestra respuesta simplificada? Acordémonos. ¿Cómo hacemos eso? Les voy a mostrar en la calculadora. Es que en mi calculadora digital. Y en la calculadora que yo tengo normal. Me lo pasa de una. Pero entonces. En la calculadora que ustedes tienen. Lo único que tienen que darle es. Dividen. Y le dan al cosito. Donde tiene A. Y una rayita de. Como de división. ABC. Ahí le tienen que dar. ¿Cuánto daría Daniela? Un sexto. Un sexto. Muy bien. Pregunta. ¿Ese uno se pone en un sexto? ¿O no? No. No. Yo dije. Yo dije que los unos no se ponían. Entonces. Entonces básicamente. Básicamente. Colocamos. Solamente. Pi. ¿Cierto? Sobre seis. Sobre seis. Pi sexto. Ra. Eso es lo que da. Esa es la equivalencia. De treinta grados. A radianes. Todo este procedimiento. Lo tienen que hacer. Porque a mí me toca decirles. Porque luego no lo hacen. Repito. Este procedimiento. Lo tienen que hacer. El que está en este circulito. ¿Listo? Y coloca la respuesta en la tabla. En este caso. En este caso. ¿Cómo viene la tabla? Se me olvidó. Grados. Radianes. Bueno. Entonces aquí sería grados. Coloca la respuesta en la tabla. Entonces aquí sería grados. Que fue lo que yo ya di. Sería treinta grados. ¿Cierto? En radianes. Ya tenemos radianes. ¿Cierto? Radianes. Sería cuánto? Otra vez. Pi. Me le van a colocar la unidad. En la tabla no aparece la unidad de radianes. Ni la de vueltas. Pero me la van a colocar por favor. En la tabla también. O sea. Al pie. Me van a colocar el rato. En la tabla no lo hacen. Porque no les alcanza. Pero me lo van a colocar por favor. Obligatorio colocar las unidades. ¿Listo? Ahora. ¿Qué me faltaría? Para terminar. De llenar. Esa. Esa columna de la tabla. Sería vueltas. Solamente me faltaría pasar de vueltas. Entonces. En este caso. Respetando. La unidad inicial. ¿Qué quiere decir eso? Profe. Es que yo puedo pasar pis estos a vueltas. Eso está bien. Sí. Está bien. Pero. Para los ejercicios. Respeten la unidad inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo les doy grados. Pasan de grados a radianes. Y de grados a vueltas. ¿Listo? A eso me refiero con unidad principal. ¿Listo? Acordémonos que vueltas también se puede llamar revoluciones. ¿No? Cualquiera de las dos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar nuestra equivalencia. Lo mismo. Pero en vez de decir dos piernas. ¿Qué colocamos? ¿Quién me dice por favor? Una vuelta. Una vuelta. Tienes toda la razón. Entonces. En este caso. Colocamos los mismos 30 grados. ¿Cierto? Y vamos a hallar cuántas vueltas son. Entonces. Aquí sería igual a. Hacemos la vuelta respectiva multiplicación. 30 por. 30 grados. Por una vuelta. ¿Cierto? Dividido. Entre 360. ¿Listo? Muy bien. Eliminamos grados. Como lo hicimos ahorita. ¿Cierto? Se eliminan grados. Y vamos a hallar nuestras respectivas vueltas. Básicamente. Hacemos lo mismo. En este caso. Vamos a ver. Esto nos daría. Eliminamos los grados. Y pues 1 por 300. Por 30. Pues nos da 1. Entonces esto nos daría. 30. ¿Cierto? Sobre 360 vueltas. ¿Cierto? ¿Y cuánto nos da eso simplificado? ¿Pueden regalar el dato? Por favor. 1 doceado. Doceado. De vuelta. Eso es lo que es. Un doceado de vuelta. Una vuelta muy pequeña. O sea. Una. Como una. Doceado aparte de la circunferencia. ¿Listo jóvenes? Entonces acá. En la última casilla de la. De la tabla. Donde me dice revoluciones y vueltas. ¿Cierto? Revoluciones. Y entre paréntesis vueltas. Las vueltas equivalen a. A. Un doceado de vuelta. ¿Listo? Y esa sería la primera columna de la tabla. ¿Listo jóvenes? Que es obligatorio. Por favor escuchen. Es obligatorio que en la tabla le coloquen las unidades. Ya que lo copian. Y es obligatorio hacer bien esta regla de tres. Por favor. Miren muchachos. Ustedes. Porque dirá la profesora si es canzona. Yo la puedo significar. Sí. Pero es que ustedes tienen que aprender. Meterse en la cabeza que la regla de tres la van a utilizar. De por bien. Para todo. Para porcentajes. Para estadística. Para matemáticas. Para lo que sea. ¿Listo? Entonces tienen que hacerla bien. Estructurarla adecuadamente. Por eso es que yo molesto tanto. En que la haga bien. Para que se sepan muy bien el proceso. Y nunca se les olvide. ¿Listo? Entonces comienzan por favor. Yo les ayudo con el 1, 2, 3, 4. Hasta el cuarto. ¿Listo? Cuando vayan en el cuarto. Ahí sí. Ahí sí les. Este. Les ayudo yo. Entonces hagan el segundo, el tercero y el cuarto. El segundo. El tercero, perdón. Y el cuarto yo lo hago. ¿Listo? ¿Listo? ¡Gracias!